Música 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 ¡Vamos a bajar, oh! ¡ Aravan a aguantar! ¡Que nos비quen más! ¡Felicidades, felicidades! ¡GOL! 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 Tocan, tocan. ¡Venimos! Dale, fundó, ya. Cuatro de cima. ¡Bueno, dale! Firme. ¡Fien! ¡Galucha! ¡Fino! 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 ¡Dale, frente! ¡Bruro! ¡Sí, sí, sí! ¡Bruro mal! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, la cuerda, Bruno! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, bordo, ojo! ¡Dale! ¡Dale, algo, rico! ¡Fuera, fíjalo! ¡Dale, dale, algo, dale! ¡Dale, algo, dale! ¡Dale, algo, marco, rico! ¡Dale! ¡Dale, gringo! ¡Bien, 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 gringo! ¡Olé! ¡Está bien! ¡M�itita! ¡Bien, bárbaros! ¡Vamos a comprar! ¡Descrete! 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 ¡Bien! ¡Contrate! ¡Te saco! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Dale, muchachos! ¡Olé! ¡Feliz! Uno... Ali... Poli, pase la roda... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Bien! ¡Dale, mancha! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Seguro! ¡Aferro! ¡Espacio, chico! Guarda, no pica ¡Dale, Ramiro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Cortá, cortá... ¡Sacá, no! ¡Dale, dale! ¡Nadie, mira! ¡Dale, dele, mi hijo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dabe que nos salvajan! ¡Solo! ¡Está solo! ¡Abusta, segundo! ¡Abusta! ¡iondo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.